tengo este club car tengo este club car tenía todas estas baterías y tenía todas estas baterías y las acabo de cambiar por solamente una batería de estas de litio y solo reemplazé las baterías todas ellas por una como esta aquí esta es una batería 59 volt es una batería de litio es una batería de litio y simplemente simplificé toda la instalación y ya simplifique la instalación con esta batería de litio de la más alta tecnología reciclada de autos híbridos he just got this battery recycle from hybrid cars imagínate todo el peso que le he quitado al carrito de golf con solo poner esta batería que pesa muy poco como quince kilos imagínate todo el peso que tomé cada de estas baterías pesa un poco y esto es muy sencillo para llevar debe ser alrededor de 20 lbs o menos super lento ahora veamos cómo funciona vamos a ver qué tal jala prendo el switch pongo reversa vamos a ver que aqui tenemos un auto con baterías de litio tenemos un auto con baterías de litio a batería de litio simple mucho más simple que con baterías de plomo mucho más ligero Gracias por ver el video.